Y hola que tal chicos, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega El día de hoy voy a enseñarles una manera bastante fácil de como poder degradar su dispositivo De iOS 17 a iOS 16.5 que es la versión estable Si vamos a las configuraciones del dispositivo y vamos donde dice general Vamos a la parte que dice información, vamos a ver que estamos en iOS 17.0 Que es la versión para desarrolladores De igual forma si le damos en buscar actualización es imposible que nos aparezca la actualización de iOS 16.5 Porque estamos en una versión superior Pues el día de hoy quiero enseñarte como volver a iOS 16.5, la versión estable Y lo mejor de todo sin perder ninguna de tus informaciones Bien chicos, lo primero que tenemos que hacer antes de iniciar con el proceso Es abrir nuestro iTunes y hacer una copia de seguridad de nuestro dispositivo Es importante que tengan la versión de iTunes actualizada Es decir, que tengan la última versión instalada Para esto diríjanse a la página oficial de Apple Para que vean la versión de iTunes que está disponible O si no, directamente en la tienda oficial de Microsoft Una vez tengamos el iTunes abierto tendremos que conectar nuestro dispositivo Para poder hacer la copia de seguridad Una vez tengamos el iPhone ya conectado Veremos este icono por acá, le vamos a hacer clic Y aquí vamos a ver toda la información de nuestro iPhone Desde la capacidad, la versión que tenemos que es iOS 17.0 Y realmente tenemos esta parte de respaldos que es la que nos interesa Vamos a elegir la parte que dice este equipo Para que se haga una copia de seguridad local Aquí nos dice que el último respaldo fue el día 10 del mes 6 Yo lo voy a actualizar Luego de elegir la parte que dice este equipo Simplemente le damos donde dice realizar respaldo ahora Vamos a esperar unos cuantos minutos, incluso hasta ahora Dependiendo de cuánta información tengamos en el dispositivo Como no tengo gran cantidad de información Esto claramente se va a hacer rápido Pero en el caso de ustedes deben de esperar lo necesario Para que no pierdan sus datos Como pueden notar aquí se ha iniciado la copia de seguridad Aquí dice que se está copiando el iPhone de Jesús Por lo pronto vamos a ir entonces a nuestro navegador favorito En lo que se hace la copia de seguridad Y vamos a ubicar la página de IPSW Yo se lo voy a estar dejando en la descripción de este video Al darle clic en el enlace estarán en esa página oficial Aquí vamos a elegir un producto que en este caso sería un iPhone Vamos a elegir el modelo, en mi caso es un iPhone XR O iPhone XR, en el caso de ustedes puede ser otro tipo de dispositivo Así que simplemente yo lo voy a elegir Nos llevará a esta pantalla donde están las versiones oficiales de iOS Y la que están disponibles En este caso únicamente está disponible iOS 16.5 Que es la versión estable Para descargarla hacemos clic encima de ella Y le damos donde dice descargar Como pueden notar tiene un peso de 6.48 GB Un poco pesada Tendremos que esperar también unos cuantos minutos En mi caso alrededor de 15 Pero en el caso de ustedes puede ser más o menos Dependiendo de su conexión a internet Yo en este caso voy a pausar el video Y regreso ya cuando se haya descargado la versión de iOS 16.5 Bien chicos ya estamos de vuelta Aquí tenemos la versión de iOS 16.5 descargada La tengo en mi caso en el escritorio Y la copia de seguridad en iTunes ya ha finalizado Aquí nos dice que la última copia de seguridad Fue realizada el día de hoy A las 5 y 27 Esta es la hora en la que estamos grabando este video Así que vamos a proceder con el downgrade Ahora con nuestro iPhone conectado al ordenador Presionaremos botón de volumen hacia arriba Botón de volumen hacia abajo Y mantendremos presionado el botón de encendido Para entrar en el modo de recuperación Sin importar lo que aparece en la pantalla de nuestro iPhone Vamos a mantener presionado este botón de encendido Hasta que veamos el cable USB apuntando hacia el ordenador en esta pantalla Cuando veamos este símbolo Significa que ya estamos listos para continuar en el iTunes Una vez tengamos el dispositivo en el modo de recuperación El iTunes lo va a reconocer Y aquí nos da la opción de actualizar y restaurar Tocaría la parte que dice restaurar iPhone Ya que si utilizamos la parte de actualizar No sería posible porque estamos bajando de versión Y no es una actualización Así que nada presionamos la parte que dice restaurar iPhone Pero con la tecla shift o mayúscula del teclado Presionada para que se nos abra esta ventana Y nos pueda permitir elegir el archivo Aquí simplemente buscaremos la ubicación Donde tenemos el archivo de iOS 16.5 descargado Que en este caso sería el escritorio Aquí ya lo tenemos Lo elegimos y le damos a la parte que dice abrir Nos dice que el iTunes va a borrar toda la información del dispositivo Y lo va a restaurar a esta versión Le damos en restaurar porque ya hemos hecho una copia de seguridad Vamos a esperar unos cuantos segundos A que se prepare el dispositivo para la restauración Aquí nuestro iPhone procede a reiniciar Si ya estamos en el logo de la manzana El iTunes nos dice que se está preparando para la restauración Vamos a esperar unos cuantos minutos Aquí también en nuestro iPhone aparecerá una barra de carga Lo que nos indica el proceso del Don Ray O de la nueva instalación de iOS 16.5 Aquí tenemos la barra Y aquí ya el iTunes nos dice que está esperando al iPhone Este proceso de restauración o de actualización Generalmente suele durar de 10 a 15 minutos Así que es algo que tenemos que esperar Sin desconectar el dispositivo Y claramente sin utilizarlo para no estropear todo el proceso Aquí vemos que ya la restauración se ha iniciado Esperamos el tiempo que sea necesario Yo en este caso voy a pausar el video Hasta que nos encontremos en la pantalla de iOS 16.5 Bien chicos ha finalizado el Don Ray Estamos en iOS 16.5 Yo voy a desconectar el dispositivo Y vamos a empezar a configurar desde cero nuestro iPhone Para ver si realmente estamos en esta versión Yo claramente voy a pausar el video Y voy a regresar cuando ya estemos en la pantalla principal Bien chicos y aquí nos da la bienvenida a nuestro iPhone Rápidamente vamos a ir a la parte de configuración Vamos a ir a general Y si vamos a información Ahora si vamos a ver que estamos en iOS 16.5 Si vamos nuevamente a la parte de atrás Y vamos a actualización de software Vamos a ver que de igual forma estamos en iOS 16.5 Básicamente hasta aquí estamos bien Vamos a proceder ahora con la restauración de la copia de seguridad Para poder tener toda nuestra información de regreso Para esto una vez más vamos a conectar el dispositivo a través del cable USB Una vez conectado por acá el iTunes lo va a reconocer Nos dice que tenemos un último respaldo Que fue hecho el día de hoy Ese fue el respaldo que hicimos al principio del video Así que nada le vamos a dar en la parte que dice continuar Pero aquí nos da este error Porque como pueden notar Esta copia de seguridad fue hecha en iOS 17.0 Y no podemos pues restaurarla en iOS 16.5 Para esto existe un truco que les voy a enseñar el día de hoy Le vamos a dar en ok Vamos a cerrar el iTunes por aquí Vamos a ir ahora a nuestro escritorio Y vamos a presionar la tecla de Windows más R Para que se abra el cuadro de diálogo ejecutar O bien pueden ir a lo que es el inicio Y aquí escribir ejecutar Y de igual manera también va a aparecer Aquí está ejecutar Básicamente esto sería lo que tenemos que escribir Vamos a escribir entonces en este cuadro de comando La siguiente sentencia Porcentaje Use el profile Porcentaje nuevamente Y le vamos a dar en aceptar Esto lo que hace es que aparezcan unas cuantas carpetas ocultas Específicamente la que vamos a utilizar La carpeta de Apple Hacemos doble clic Aquí vamos a ver la otra carpeta que dice MobileSync Abrimos Ya por último abrimos la carpeta que dice Backup Y vamos a ver todas las copias de seguridad Que hemos hecho en esta computadora Aquí nos aparecen cuatro Para poder identificarla Ya que ninguna tiene nombre Nos vamos a fijar de la fecha Aquí tenemos la copia de seguridad Que hemos hecho el día de hoy A las 5 y 27 Y esta es la que vamos a restaurar Así que nada Hacemos doble clic dentro de esta carpeta Deslizamos hasta el final Y vamos a ver este archivo que se llama info Este es el archivo que tenemos que modificar Lo vamos a abrir con el blog de notas Clic derecho Abrir con Blog de notas Vamos a ver que tenemos un sin número de caracteres Lo cuales no podemos modificar No podemos cambiar nada aquí Para que no se dañe nuestra copia de seguridad Salvo una sola línea Que les voy a enseñar ahora Vamos a presionar la tecla de control más B Para que se abra esta barra de búsqueda Y aquellos que tienen la computadora O el teclado en inglés Simplemente van a presionar control más F Cuando se abra esta barra de búsqueda Escribiremos esta palabra Que se llama product Para que podamos ver la línea que vamos a modificar Aquí se nos señala la parte que hemos buscado Así que nada Vamos a ir un poco más abajo Hasta encontrar la parte que dice Stream 17.0 stream Esta es la única línea que vamos a modificar En lugar de 17 Ponemos 16 Quedaría stream 16.0 stream Entonces ya hemos finalizado Con lo que es la modificación de la copia de seguridad Para que sea compatible Cerramos y muy importante Guardamos los cambios Una vez hecho esto Vamos a volver nuevamente a nuestro iTunes Y ahora si el iTunes debería permitirnos restaurar Todas nuestras informaciones Vamos a ver que una vez más Nos va a preguntar que si queremos Restaurar la copia de seguridad Aquí está la que hemos hecho el día de hoy Ahora si le vamos a dar la parte que dice continuar Y si se fijan Ya se está restaurando la copia de seguridad Bien chicos El iTunes nos dice que ya ha finalizado la restauración Acá en nuestro iPhone Nos encontramos en la pantalla de la manzana Ya estamos nuevamente en la pantalla de inicio Ya podremos desconectarlo Vamos a hacer una configuración rápida De nuestro dispositivo Vamos a ver que aquí dice que la restauración Ha sido finalizada Le damos en continuar Estos son detalles menores Aquí para configurar el Face ID Lo voy a hacer más tarde Al igual que con el código de seguridad Le damos en no usar código Y nos da la bienvenida a nuestro iPhone nuevamente Si se fijan Vamos a ir a configuración Todavía seguimos en la versión de iOS 16.5 Si vamos a actualización de software De igual manera estamos en iOS 16.5 Ahora si vamos a la parte que dice fotos Vamos a ver que ya tenemos Toda nuestra información de regreso Es decir Todas las fotos y los videos que habíamos guardado Así de igual forma con las aplicaciones La tendríamos que tener toda por acá De esta manera chicos Super fácil es que podemos Degradar o desinstalar iOS 17 Volver a la versión de iOS 16.5 Y restaurar todas nuestras informaciones Con estos sencillos pasos De todas maneras chicos No es además que hagan una propia de seguridad En la nube de iCloud Por si acaso este método les llega a fallar Pues no pierdan toda su información Y puedan descargar todos sus datos Desde la nube de iCloud Espero chicos que el video les haya gustado Que les haya funcionado No olviden suscribirse al canal Activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que subamos un nuevo video Si tienen alguna duda o algún comentario También la pueden dejar por acá debajo Que yo con gusto les voy a estar respondiendo Nos vemos en una próxima entrega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!